Luego de más de 30 años, nuevamente tejistas de la ciudad clasificaron a un evento nacional. Estamos muy contentos, el Tejo Barranca Bermeja otra vez vuelve a renacer y a mostrarse con dos jóvenes como es Ángel y José Sánchez, hermanitos, acaban de clasificar para el nacional en Montería, sus 25. Y es que hace 30 años que Santander no gana título, el último en lograrlo, a Les Barrios, quien hoy con nostalgia lo recuerda, pero también con ganas para que estos chicos logren el título para el departamento. Es un orgullo, es un orgullo que uno no sabe cómo lo siente porque representar a Santander es como un nacional mundial y la verdad pues sí, tuvimos la oportunidad con el amigo Pateplancha y a Les Barrios en esa época cuando estábamos chicos fuimos al nacional a San Andrés Ila y nos traímos el campeonato nacional. El torneo se cumplirá en el mes de agosto. En estos momentos le estamos dando vida, le estamos dando vida porque la verdad que hay gente que no quiere dejar acabar el tejo, esto no se va a acabar. La preparación de los tejistas se viene haciendo desde hace dos meses. No, ya ellos vienen practicando, por ejemplo yo como presidente vengo haciendo el municipal, ellos están practicando, hacemos chequeos, hacemos semanas de casi cada mes, estamos haciendo los relámpagos para que ellos estén fogueando. El deporte del turmequé sigue vivo en la ciudad y eso es lo que quieren sus practicantes.